Música Estaba pensando que hacer el día de hoy Y de repente recibió una llamada Era el señor de ayer al que le pinté la casa Si, soy yo Quiere que le haga su jardín, pero que si, allá nos vemos Así que rápidamente fue a decir la perry para prepararnos Después fui por mis botitas pero se me olvidó una gorra Después fui por la gorra pero se me olvidó el cubrebocas Y después fui por el cubrebocas pero se me había olvidado la podadora Y por fin llegamos a la casa del señor No se puede ocupar, quedan muy precios Ojalá me pague bien ¿Por dónde empiezo? Se veía que me iba a llevar bastante tiempo, pero vamos a empezar La podadora no prendía así que fui a seguir el cable para ver si se había desconectado Pero sin darme cuenta perry se metió Así que la conecté y yo seguía podando hasta que reaccioné Y me di cuenta que perry no estaba Nos va a digañar el señor Perry, perry Ojalá no nos vea, ojalá no nos vea Asúmate perry, no viene Estamos aquí arreglando sus plantitas porque no tenían agua Pero ya nos vamos a salir al jardín Fue un trabajo bastante duro pero en verdad nos estaba quedando súper bien Arreglamos todas sus plantitas, sus macetas Qué bellos son tus celos de hombre Ya solo nos faltaba regar, todo iba súper bien pero me lo quedé Moja el señor, baño gratis Mejor nos vamos El día de hoy vamos a festejar que somos 3 millones en YouTube Somos 3 millones, somos 3 millones, somos 3 millones Pero cómo vamos a festejar Así que se me ocurrió hacer las ideas que ustedes me mandaron Algo que me pusieron fue que pintara la pared No te muevas perry Después de eso ya estaba lista para pintar pero mi mamá me cachó No, 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 no Te prometo, te prometo que esta vez no iba a pintar la pared solamente que iba a ir al verano lo mejor Pero no me iba a quedar con las ganas así que cuando vi que se fue regresé a pintar También me pidieron que adornara con globos Doloros no tengo pero rosas, sí Y que nos disfrazáramos Yo, yo, soy tu perucita roja Yo soy un hot dog Eres el hot dog más hermoso que jamás haya visto Te voy a comer Y ahora sí ya estábamos listos para el festejo Solamente que no había invitados Vengan a mi festejo Ahorra comida rica, bailongo y muchas sorpresas De repente tocaron la puerta y que creen que sí llegaron invitados Son bienvenidas La verdad la pasamos increíble y todo iba súper bien hasta que ¿Qué? ¿En dónde está la rica comida y la sorpresa? ¡Se acabaron! Tan, tan Estaba pensando qué hacer el día de hoy ¿Me estás imitando? Claro que no Creo que tenemos hambre, Perry Así que primero fui por las croquetitas de Perry ¿A dónde vas? Ya sabes que me gusta que me veas comer Pero yo también tengo hambre Está bien, te veo comer Ella que terminó ahora si fuimos a la cocina para buscar algo para mí Ay, ¿por qué lo hacen tan alto? Busqué opciones para cocinarme y encontré algo increíble Hacemos sushi, Perry Así que bajé todos los ingredientes para comenzar Y vean, lo mejor es que Es sushi rosa Es sushi rosa, comi sushi rosa Pero ya saben que para hacer todo esto más interesante me voy a caracterizar Y también hice un poco de letreros para adornar Mira, Perry ¿Qué dices? Ah, eso sí que no sé Hice unos cuantos rollos de adorno Movi la mesa, pegué los letreros Como la flor, con tanto amor Me riste, tú se machito, se macho Yo sé perder Por fin ya tenía todo listo para empezar Solo faltaba Chef Perry Continuará Y esto continúa Nos quedamos en que estaba buscando al Chef Perry Así que fue a buscarlo Pero todavía no tenía puesto su trajecito de Chef Chef Perry Y ahora sí, estábamos listos Yo solo te voy a dar las instrucciones Sí, yo soy el jefe Pero yo lo tengo que continuar, sí Así que bueno, yo lo tenía que preparar Lo primero que me hizo hacer fue lavarme las manos Después, no sé dónde se fue Que tuve que leer las instrucciones para comenzar Agregar el vinagre de arroz Mezclar con ayuda del chamují ¿Quién es chamují? Y bueno, pues esto tenía que continuar Así que como pude, empecé a cocinar Claramente es la primera vez que hago sushi Y bueno, lo que el arroz estaba listo Comencé a cortar los ingredientes Pepino, zanahoria, bailecito del chamují Y mucho amor Y bueno, ustedes saben que yo me distraigo mucho Pero me di cuenta que ya casi estaba el arroz Así que me apuré con esto Espero que estés haciendo todo bien Chef Perry Casi todo listo Ya había adelantado muchas cosas Pero aún me faltaba bastante Y yo ya tenía mucha hambre Estoy viendo y no veo Pero me encontré con un pancito Así que me lo comí Continuará Quedamos en que yo ya tenía mucha hambre Y me encontré un pancito Y es que todavía faltaba bastante Para que el sushi estuviera listo Así que lo estaba disfrutando muchísimo Hasta que... ¿Estás comiendo en lugar de cocinar? Bueno, con ese poco de pan ya podía concentrarme más y apurarme Puse el alga y comencé a poner el arroz y todos los ingredientes Para finalmente enrollarlo Lo vi en las instrucciones como se debía hacer, pero... ¡Se aplastó todo! Así que lo volví a intentar, pero ahora solo con las manos Y la verdad es que sí quedó bastante bien Lo partí, lo probé ¿Y qué creen? Ya, Chef Perry Lo que pasa es que creo que el arroz no se cocina Está durote Hierve una taza de agua y vuelve a echar el arroz Y sé que le hacía falta una cocidita Baja, baja, baja Después de batallar un ratito con el arroz, finalmente quedó Dejé que se enfriara tantito Y ahora sí, esto quedó muy bien ¡No te preocupes, ya quedó muy bien! Y por fin llegó el momento de probarlo Sabía súper bien Ya comí, ya bebí, ya me voy a momir ¡Tienes calzado, tígado! Estaba pensando qué hacer el día de hoy Y de repente vi... ¡Un carro de carrera! Pues claro, tenía que hacer mi propia carrera Y bueno, pues como yo no iba a caber en el carro Pues Perry iba a ser el piloto Así que tenía que preparar todo lo que iba a utilizar para este gran día Hice los letreros de salida, de meta Cargué unas cajas para hacer el pódium ¡Ay, todo se me cae! ¡Estoy viendo y no veo! Y bueno, poco a poco iba poniendo más cosas que sabía que iba a utilizar ¡Corre, corre, corre para el voleibol! ¡Corre, corre, corre, que ya no puedo más! ¡Corre, corre, te voy a alcanzar! Bueno, como me faltaba bastante, mejor me apuré Y comencé a echar cal para marcar la pista Y vaya que estuvo muy pesado Cuando terminé eso, que fue lo más tardado, comencé a pintar las cajas Las acomodé, puse unos cuantos detallitos más Obviamente el público aquí no podía faltar Tú vas aquí... ¡Oye, tú no eres un peluche, tú eres Perry! Y obviamente mi lugar Mi aparte de aquí para echarle polas al Perry Y ya está todo listo para la gran carrera Continuará Y esto continúa Nos quedamos en que estaba por comenzar la carrera Vamos, Perry, vamos Yo soy tu dueña y te amo mucho Y te hago tu comidita Y te cargo en la noche Y siempre estamos Perdón, es que me emocioné muchísimo Y esto comenzó La verdad es que iba a ser una carrera muy reñida Porque los competidores son muy buenos Todos los espectadores estábamos súper entretenidos Y yo era la más emocionada Porque Perry estaba compitiendo Eso, Perry, vas muy bien Te voy a cambiar rápido tus llenas Porque es lo más fenomenal Digo, lo más indispensable para una carrera Acumulame el casco que ya no veo Que ganes, Perry Wow, de verdad estaba increíble esta competencia Y sí, aún faltaba bastante para saber quién iba a ganar Ya hasta hambre me había dado Así que se me ocurrió algo grandioso Llévele, llévele su jato calientito Su agueta para el calor Un refresquito, un kilo fresco ¿Un refresco? Pues claro, tenía que hacer alguno de mis negocios Cuando terminé de venderme volví a sentar a ver la carrera Y ya estaban en la recta final Continuará Nos quedamos en que la carrera estaba por terminar Esto estaba en la recta final y... Yo no sabía que iba a ganar Wow, sí, ese es mi Perry Olé, 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 olé Todos estamos súper felices por el triunfo de Perry Así que fuimos a felicitarlo antes de la gran premiación Él es el mejor ¿Tú quién eres? ¿Quién soy? Se me olvidó quitarme el gorro y no gordo Bueno, la estábamos pasando increíble hasta que... Estamos jugando aquí con este carrito de carrera que me encontré Es tu podadora nueva Mejor nos vamos calle Así que nos fuimos a esconder Pero todavía faltaba la premiación Entonces, en cuanto vimos que ya se había ido Continuamos con esto ¿Cómo te sientes por haber triunfado en esta carrera? Yo ya tengo hambre y se me acoja con mi coqueta Con agüita Ahora nos vamos al ángel de la independencia Porque ahí están celebrando tu triunfo Estuvo divertido y ya me voy a dormir Y bueno, como pueden ver, la celebración estuvo increíble Los aficionados se fueron al ángel Les tomaron un par de fotos y... ¡Muchas felicidades! Le dimos su premio ¡Brindemos por ti! ¡Mi mujer! Estaba pensando qué hacer el día de hoy Pero antes vean mi outfit Sí, sí, aún sacó de lo que llevas dentro Sacó de lo que llevas dentro Y recordé que hace tiempo compré unos plumones mágicos Así que fui a buscarlos No recordaba en dónde los había puesto Pero finalmente los encontré Así que me puse a dibujar en varias partes de mi casa Principalmente en los colombios Que les hacía falta una buena adorna No te sientes Wichi wichi, arranca Hola bebé, ¿cómo has estado? La verdad estaba muy entretenida De verdad que decoré casi todo ¿Estás segura que se va a quitar? No sé Vamos a ponerlo a prueba Pero ese no es tu canal Y Perri tenía razón Así que preparé mis cosas Y... Llegué con la persona indicada ¡Hola! ¿Cómo estás? Venga ese codo ¿Me ayudas a poner este plumón a prueba, por favor? Es mágico y sequita ¿Y qué creen? Que me dijo que sí Le expliqué que decía que con una toallita se quitaba Así que me pasó a su estudio para ponerlo a prueba Yo creo que aquí te hace falta una adornadita Vamos, pinta conmigo Entre los dos lo pintamos y llegó el momento esperado Le di las toallitas, lo pasó y... Y... Y bueno, como pueden ver, este hack no funcionó Así que yo le doy un 7 y 10 Tan, tan Estaba pensando qué hacer el día de hoy Mi teléfono, mi teléfono, mi teléfono Y de repente me llamó mi abuelita Que si la acompañaba al súper Claro que sí Así que le dije que viniera a la casa para hacer la lista Y poder ir a comprar las cosas Y esta vez no olvidar nada Porque ya saben que yo me distraigo mucho Y bueno, siempre olvido algo Pero estoy preparada para esto y no me va a pasar Mi abuelita, un pollo A solo 1.999 Mi abuelita, unas pantuflas Y bueno, debo de confesar que sí Nos distraíamos muy rápido Pero teníamos nuestro objetivo listo Y cada vez que agarrabamos algo Yo le iba poniendo una palomita Ya casi teníamos todo listo Solo nos faltaba un par de cosas Así que nos separamos Y no se preocupen Porque por más que me distraía Esta vez no iba a olvidar nada Atún, chachichas, panchito No me falta nada Abuelita Abuelita Tan tan